Estás escuchando Radio Digital, el eco de Bobadilla. Radio Digital, el eco de Bobadilla. Estás escuchando Bobadilla Estación, siglo XXI, en su sección de Tertulia, como en casa. Hola a todos nuestros oyentes del eco de Bobadilla. Una semana más, con todos ustedes, les habla Paco Montero, en el programa Bobadilla Estación, siglo XXI, en su apartado, como en casa. En el día de hoy tenemos como invitados a miembros de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Recreativa El Raspilla. Juana Larcón Rubio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco Reina Hidalgo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Enrique Luque Paniagua, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos la tertulia en sí, ¿vale? Este año, como sabemos todos, es el quinto aniversario, ya que desde el 2015 y coincidiendo con la celebración del 150 aniversario de la línea Córdoba-Málaga, se constituyó esta asociación. ¿Tenéis pensado algo al cumplirse este quinto aniversario? Bueno, pues la verdad es que sí. Quiero decir, el 150 aniversario fue un poco el detonante, más que el detonante, el elemento que nos sirvió para iniciar esta andadura de la fiesta ferroviaria. Previamente habíamos constituido la asociación ferroviaria El Raspilla, como todo el mundo nos conoce, coloquialmente. Y, bueno, esta es la quinta edición y las anteriores ediciones, pues consideramos que han sido, pues han cumplido medianamente las expectativas que en principio nos habíamos marcado. Y lo que se pretende en esta quinta edición, pues un poco es afianzar la fiesta, que realmente podamos palpar en el ambiente del pueblo el hecho de que la mayoría de los vecinos y vecinas la han hecho suya. Y, bueno, esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? El tema del afianzamiento y, sobre todo, que se proyecte hacia el futuro como algo que no va a decaer y que, desde luego, también esperemos o esperamos que se produzca un relevo en las personas que hasta ahora hemos venido organizando este evento, de tal manera que se perpetúe y pueda instituirse en el pueblo, pues con una fiesta muy particular, incluso hasta el punto de lo que este año tenemos el propósito de iniciar el proceso de que por parte de la Diputación de Málaga se declare la fiesta del ferrocarril como fiesta singular. Estamos, pues, firmemente decididos a iniciar ese recorrido y esperemos que el resultado sea positivo, pero que, desde luego, para que sea positivo tenemos que poner el listón donde se merece, porque entendemos que no cualquier fiesta se puede declarar con esta peculiaridad, esta singularidad, ¿no? Por lo tanto, es un reto y, en ese sentido, hacemos un llamamiento a la participación de todos los vecinos y vecinas. Por nuestra parte, estamos poniendo bastante entusiasmo y empeño en que las actividades que vamos a desarrollar en esta quinta edición de la fiesta ferroviaria sean unas actividades que satisfagan al conjunto de los vecinos y vecinas de Bogadilla y también, por supuesto, de que tenga un interés, un atractivo respecto a las personas que, en calidad de visitantes, acudan a nuestro pueblo para la fiesta ferroviaria. Entonces, entendemos que son muy importantes, o sea, por sí mismos el hecho de los vecinos y vecinas y, no menos importante, la afluencia de gente que vengan de fuera, que consideren que, efectivamente, somos acreedores de esa calificación de fiesta singular. Como muy bien ha comentado, la idea es que nos declaren como fiesta singular, pero ¿es condición indispensable el tener algunos años de rodaje o es...? Yo particularmente entiendo que hace falta cumplir unos requisitos, evidentemente, y entre esos requisitos está el hecho de que ya se hayan celebrado ediciones anteriores. Entonces, francamente, respecto al requisito concreto de un determinado número de años, no lo sé. Yo entiendo que no, que son otros requisitos los que, en todo caso, habrá que valorar para que finalmente se declare como fiesta singular. Fiesta singular. Es que no sé si... Yo tengo... No lo he... Creo yo que serían tres años lo que hay que hacerlo, al menos, para hacer una celebración. A partir de tres años. Efectivamente, hay una regulación y, desde luego, cuando decimos que vamos a iniciar esos recorridos, obviamente nos vamos a empapar de todos los requisitos legales, todos los requisitos administrativos necesarios para que, en la medida que se cumplan, finalmente se consiga esta declaración. Sería a través de la entidad local autónoma, lógicamente, ¿no? Yo pienso que sí, que eso habrá que vehiculizarlo a través de la entidad local autónoma como una iniciativa nuestra y, en todo caso, bueno, en todo caso no, casi seguro, pues habrá que preparar el expediente correspondiente. Expediente correspondiente donde tendrán que cumplirse los requisitos que la normativa establezca a efecto de que finalmente sea declarada como fiesta singular. Claro. El próximo 3 de agosto, a las 20 horas, será la presentación del cartel de nuestra fiesta. ¿Quién lo ha realizado este año y qué tema ha querido plasmar o qué tema ha plasmado? Bueno, pues este año lo ha realizado nuestra amiga Mari Gallego, como la conocemos todos. Y yo, por lo menos particularmente, cuando he visto el cuadro que ha hecho, he pensado en la mejor tradición de la pintura del siglo XIX del ferrocarril. De que esta pintura, la verdad, que se inicia con un cuadro que es espectacular y que marca la pauta para toda la pintura de este siglo y de posteriores, que es el cuadro de William Turner, un pintor inglés, que es lluvia, vapor, velocidad. Y a mí me recordó en los colores, no tanto en la temática como en los colores, en fin, en la mejor, es una preciosidad. Y yo creo que nos va a encantar a todos cuando veamos el cartel y cuando ella presente y ella explique también el cuadro y por qué lo ha hecho así. Porque nosotros este año vamos a titular nuestra fiesta por ponerle un título, es decir, en los tiempos del vapor, en tiempos del vapor. El vapor ha sido el medio de tracción durante un siglo prácticamente, en el ferrocarril prácticamente no, desde 1865 hasta 1967. Y la verdad es que merece la pena que se trabaje sobre eso. Bueno, como sabéis, todos los del pueblo y la gente que nos ha visitado y todos los que estamos aquí, pues nosotros cada año, la fiesta que nosotros en principio solamente pensábamos hacer el 150 aniversario de la línea de Málaga-Córdoba, 150 años del ferrocarril en Bobadilla. Pero la verdad que Paco decía que las expectativas medianamente, las nuestras desde luego, se superaron este año, porque no teníamos una expectativa a ver qué pasaba, la expectativa era ver qué pasaba, la verdad que se superaron. Y por eso decidimos seguir adelante con la fiesta. Y cada año la hemos ido celebrando con un título, con una identificación especial con un tema ferroviario. Ese año fue los 150 años del ferrocarril en Bobadilla, que así lo llamamos. Al año siguiente se celebraron los 125 años del ferrocarril de Bobadilla-Ronda. Y fue muy bonito, porque es que hay que poner en valor nuestra singularidad como poblado ferroviario, ligado todo al ferrocarril y a nuestra historia. El tercer año, como se cumplían los 125 años de la terminación de la línea de Málaga-Córdoba hasta Algeciras, pero ya nos pareció un poco pesado ponerlo de los 125 años otra vez, un aniversario, lo hicimos, pero de forma un poco más sutil. Hicimos nuestra fiesta con aquello de Algeciras-Bobadilla-Paris-Estambul. Es decir, porque esos eran los primeros trenes que venían internacionales, que se hicieron en Europa, pasaron por aquí, eran los que venían de Algeciras. Y eso además nos permitía ligarlo a la importancia de la línea de Bobadilla-Algeciras en relación con el corredor mediterráneo y con la revolución de la infraestructura europea. Y así lo hicimos y eso creo que funcionó, porque la verdad es que era señalar nuestra situación que ahora volvemos a tener de nudo importante en los transportes internacionales por ferrocarril. Y el año pasado hicimos, era el año del patrimonio cultural y nosotros decidimos, recuerdo que lo que hicimos era el patrimonio inmaterial, de lo que supone la vida en la estación, los abrazos y los besos en la llegada y en la salida de la gente, la inmigración, lo que significaba volver, como… En fin, yo creo que cada año le hemos dado un contenido y este año pues pensamos lo mismo, darle un contenido en cuanto a lo que ha significado el transporte del vapor, la belleza de las máquinas, de las locomotoras, el trabajo de la gente en ese… Que era un trabajo duro, que podemos idealizarlo, pero hay que reconocer la dureza y la fortaleza de la gente que lo hicieron. Así que en esa estamos y desde luego el día 3 espero que acompañemos toda la gente, acompañemos la presentación del cuadro, del cartel que ha hecho nuestra amiga María Gallego, que es una preciosidad, es verdad que es precioso, pues y empecemos por ahí a los actos de este año, esperamos que sean tan bonitos como los de los años anteriores, claro. Tengo yo también entendido, Juana, de que independientemente de la presentación del cartel día 3, quiere hacer también una exposición de pintura, ¿no?, por parte de ella, aquí en el Salón de Usos Múltiples, ¿no? Pues sí, ha manifestado su interés y la verdad es que lo que hemos visto es increíble, lo que hemos visto de lo que está haciendo y desde luego que vamos a hacer esta exposición como se merece una exposición de esta compañera, de esta amiga y creo que nos saldrá… Vamos a hacerla lo más bonita que sepamos, que yo creo que las actividades que hemos hecho otro año, pues la verdad que tenemos que agradecer la asistencia y la participación de la gente y creo que han quedado bastante bonitas. Y este año, pues por supuesto que las vamos a hacer con ellas igual. Muy bien. Pasamos ya al día 14 de septiembre, en la que celebraremos la fiesta del ferrocarril. Además del pasacalles con las personas caracterizadas de época, de charangas, de fiestas en la calle, ¿tenéis alguna innovación este año como premio o algo? Este año tenemos una innovación que va a ser dar unos premios a los mejores caracterizados para fomentar que todo el mundo vaya caracterizado y esa es la novedad de ese día. ¿Jóvenes, mayores, todo? Está por decidir la cantidad de premios que se van a dar, tanto en cantidad del número de premios como en cantidad del premio. Muy bien. ¿Querías argumentar algo sobre esto? Me gustaría también, porque si no lo hemos dicho, me parece que el día 28 de agosto tendremos… Creo que eso no lo vamos a hacer como regalo de cumpleaños. Vamos a tener a la Joven Orquesta Provincial de Málaga. No, no es… Eso es… El concierto que van a hacer me corresponde a los conciertos que la Diputación programa para esa orquesta en toda la provincia y nosotros solo nos podemos arrogar en este caso el ser constante en la petición de que sea Bobadilla donde corresponda uno de esos conciertos. Contamos ahí con la ayuda de nuestro amigo Antonio César, que es uno de los responsables de la orquesta, en fin. El enlace, ¿no? Y el enlace nuestro que al pobre lo tenemos… Frito. Frito todo el año para conseguir el concierto. Así que como lo hemos conseguido, vamos, hemos conseguido que ellos lo consigan, pues nosotros nos los vamos a autorregalar. Como regalo de cumpleaños. De hecho, en el cartel que la Joven Orquesta de Málaga, a través de Diputación, ha lanzado a los medios, en el exterior solamente está Bobadilla. Pues sí, la verdad es que este año… Vamos… Sobre todo en el interior, porque ahí en la costa creo que hay en algunos sitios de… Sí, se hace mucho en Málaga, porque la verdad es que es costoso mover, son muchos niños, son de 40 a 60 niños, los instrumentos hay que moverlos y los instrumentos son muy delicados en moverlos. En fin, así que nosotros agradecemos infinitamente que vengan a Bobadilla. Hay que tener presente, Paco, que es la segunda vez que vienen aquí. Y si recordamos la experiencia de este evento, la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy positiva, fue acogida de una forma muy bien acogida por parte del pueblo. Que fue en la puerta de la plaza de la iglesia, ¿verdad? De una forma muy cariñosa, porque todos recordaréis que los muchachos, los participantes, los miembros de la Joven Orquesta, pues se fueron de Bobadilla con un grado de satisfacción muy importante, pero muy importante por la especial acogida. Y esa es una de las características que tenemos la gente de Bobadilla, los tirnaos y los bobadienses. Somos muy acogedores y la gente, a poco que están aquí dos minutos, pues se sienten, yo qué sé, eso es verdad. Sí, yo siempre lo he manifestado que fue una experiencia muy bonita. Y se le acogió con mucho cariño, desde luego hubo una correspondencia con la calidad de su concierto, con lo que luego la gente manifestó desde ese punto de vista, perdón, desde esa actitud de acogida cariñosa y entrañable. Y bueno, pues el hecho de que ahora podamos tener una segunda edición y contar con la Joven Orquesta, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y esperamos cuanto menos que tenga la misma acogida que tuvo la vez anterior, la primera, y si es posible mejor, mejor, ¿no? Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando abrieron el camión que traían los instrumentos y empezaron a bajar los instrumentos, estábamos allí en la plaza y todo el mundo mirando porque aquello no lo habíamos visto antes. No se había visto, es una cuestión muy novedosa. Y la verdad que nos pareció especial y este año, pues igual, será especial para todos. Sin ninguna duda. Otra de las inquietudes que tenemos en Bobadilla, a través de la asociación El Raspilla, es nuestra ansiada Vía Verde. ¿Cómo llevan eso a través de diputación, a través del ayuntamiento, a través de...? Esto, dentro de lo que son las actividades de la asociación, que no son pocas, son bastantes, y evidentemente actividades marcadas dentro de la medida de lo posible, o en mayor medida, dentro de lo que es la actividad ferroviaria o que tenga que ver con el ferrocarril, de una manera u otra, ¿no? El tema de la Vía Verde es un tema importante, llevamos mucho tiempo trabajando en el proyecto, y a fecha de hoy, pues tenemos cierto nivel de insatisfacción, porque lo que presumiblemente parecía como algo que había tenido una favorable acogida, hasta el punto de que incluso nos dijeron que se habían encargado informes técnicos, la redacción de un informe técnico para poder finalmente desarrollar este proyecto, pues a fecha de hoy tenemos la sensación de que el proyecto está estancado, y que desde luego necesitará de un impulso importante que creo que tendremos que hacer nosotros los que llamemos la atención de la Administración para que se impliquen en mayor medida y que una cosa tan importante que con tanta claridad hemos visto desde la propia asociación, y no porque seamos más listos o menos listos, sino porque partimos de experiencias de otros lugares de la geografía española donde están dando un resultado espectacular y donde nosotros teniendo el emplazamiento idóneo, el trazado inmejorable, el entorno paisajístico adecuado a lo que representa una infraestructura de estas características, pues nos encontramos con que ahí está, ahí está estancado, llevamos, pues no sé, se llevamos, en fin, no sé, tres, cuatro, cinco años. Se presentó en 2016, se presentó la primera petición de que se realizara la Vía Verde. Entonces, claro, yo lo digo en el sentido crítico, hombre, y sobre todo buscando el concurso de quien tiene responsabilidad para que finalmente esto salga adelante, porque si realmente eso no se produce, a nosotros pues nos quedará el recurso de la protesta, del pataleo y de hacerle ver a quien tienen responsabilidad en este tipo de proyectos que están cometiendo un error para no llevar un error. Vamos, yo estoy convencido de que el que ese proyecto no se lleva adelante representa un error monumental, monumental, monumental. Por tanto, desde luego vamos a recargar las pilas y vamos a trabajar. Yo creo que a otro nivel, a otro nivel, la Vía Verde para Bobadilla representa como el Caminito del Rey para Andalucía. Es una cosa que han tenido ahí parado, 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 y eso es una cosa que genera riqueza, genera turismo, genera visitas hacia nuestro pueblo, genera para toda la comarca. Es un complemento, Paco, evidentemente, hombre, el Caminito del Rey tiene las connotaciones. Hombre, a otros niveles, por supuesto. Efectivamente, por analogía, ¿no? Pero claro, es un complemento, que es el complemento en la Vía Verde y situándola en ese contexto de Vía Verde que se está, de hecho, sin ir más lejos, aquí en La Roda, un proyecto que creo recordar, y Juanita que me corrija, porque ya también ha estado al tanto ese proyecto, porque ha mantenido contacto con los impulsores, con los que en principio tomaron esa iniciativa, y a fecha de hoy eso prácticamente es una realidad. Sí, es una realidad. Y en Bobadilla, que empezamos antes con el proyecto, y con todo el entusiasmo, y además con propuestas por parte de la Administración local, digo, de los gobiernos de Antequera y de la ELA, de sí, 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 pues al final no es sí, sí, sino no, no, no. Y creo que sería la única de Málaga. Exactamente. Claro, es la única de Málaga. Además, situaría a Bobadilla en el mapa de las vías verdes de España. Así es, efectivamente. Además, en el mapa de las vías verdes de España y europeas, en entornos de patrimonio de la humanidad, que es una especificidad dentro del tema de las vías verdes. Nosotros estamos al lado de Antequera, que es una ciudad patrimonio de la UNESCO. La vías verdes está en el ayuntamiento, dentro de su término municipal. O sea, que estaría ligada no solamente, sino además con el valor añadido en una ciudad patrimonio de la humanidad. No solamente nosotros, verdad, que, bueno, pues nos encanta lo de la fiesta, que la fiesta salga bien, pero también trabajamos en los aspectos no solamente de los gastos, sino de las inversiones. Nosotros pensamos que la vía verde, nosotros, y yo creo que todo el mundo... Solamente con la inversión que supone el hacerla, el construirla, es una inversión muy importante para el pueblo. Es mucho dinero lo que estamos hablando, que además la Diputación nos confirmó que lo tenía. Que disponían de recursos para hacer la vía verde. Para poder financiar ese proyecto. Incluso de si el puente, porque les dijimos que se conservaban los estribos del puente que está sobre el arroyo de Láctina. El puente de hierro de toda la vida. El puente de hierro de toda la vida. El puente de hierro de toda la vida. El arroyo salado. Pues incluso nos dijeron que si estaban los estribos era fácil hacer una pasarela, o por lo menos que se podría hacer salvando todos los requisitos que es de la hidrográfica, de la confederación hidrográfica, en fin. Sí, pero no solamente es la inversión que es hacerla, el trabajo y la riqueza que eso genera y lo que queda, claro. Es una estructura, una infraestructura que queda para el pueblo. Con su disfrute. Que además nosotros la ligábamos, la realización de la vía verde, la ligábamos a la rehabilitación y la puesta en uso del edificio de la Estación de los Ingleses como Centro de Interpretación de la Vía Verde, del ferrocarril de Córdoba, de Bobadilla a Málaga, de lo que significó hacer los pantanos, los trazados ferroviarios, cómo hubo que moverlos y cómo están ahora, como le llaman el ferrocarril bajo el agua, bajo la... Es que lo tenemos todos, es que se cumplen todos los requisitos. La diputación está ahora realizando un estudio, y para publicarlo, de la flora y la fauna de todo el entorno del Caminito del Rey, que es ese mismo entorno, esa misma flora y fauna, y nosotros podríamos exponerlo en nuestra estación, en nuestro edificio de la Estación de la Vía Verde. En fin, yo creo que es un proyecto que deberíamos, vamos, deberíamos, nosotros entendemos que no sabemos cómo está todavía, porque todavía está en el primer paso. Lo primero que nos solicitaban era un estudio catastral, eso lo digo sin ningún reparo, de decir que yo ya lo he entregado al menos tres veces, tres veces. Y todavía no se ha hecho... El siguiente paso sería solicitar al Ministerio de Fomento, porque los terrenos de la Vía Verde son del Ministerio de Fomento, propiedad del Ministerio de Fomento, solicitar la cesión de ese espacio por parte del Ayuntamiento o de la ELA a quien corresponda, o a los dos, para, teniendo la cesión, poder trabajar sobre él. Bueno, pues ese paso todavía no se ha dado. Creo que solamente consiste en solicitarlo, en hacer un documento solicitándolo. Será difícil que se consiga o tendrá su impedimento, pero por lo menos hay que pedirlo. Entonces, entendemos que ese es un proyecto de turismo verde y accesible, que ya quisieran todos los pueblos poder tener acceso a eso. Nosotros lo tenemos ahí y a ver si nosotros vamos a seguir insistiendo. La verdad es que ya nos preguntan por esto y resulta un poco, yo qué sé, pesado tener que explicarlo, tener que decir otra vez lo de la Vía Verde que no está, que no sé. Ojalá pudiéramos decir, tenemos nuestra Vía Verde y que vengan a la gente que quiera disfrutar de un paisaje inmejorable, de un espacio estupendo, pero... O al menos que el proyecto está avanzado, suficiente, que nos permita pensar que más pronto que tarde va a salir. Con el tiempo que... Es verdad que decimos, los de la Roda empezaron después que nosotros y la tienen, ya la Vía Verde, incluso se permiten celebrar jornadas sobre las vías verdes, las que participan... Eso ha sido entre años. Entre años. Y desde luego, hombre, sin desmejorar lo que ellos tienen, pero que lo nuestro... No, 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 no. Eso no tiene comparación, no es una cuestión de chauvinismo, sino que, vamos, a la vista está... Estamos hablando de que estamos en el entorno del Caminito del Rey, estamos hablando del entorno de los pantanos del Guadaljo. Y el propio trazado, Juanita, el propio trazado de lo que es la Vía Vieja de Málaga, eso es impresionante. Y después tenemos otra cosa, es con la particularidad de que la Vía Verde puede conectar perfectamente con la Gran Senda de Málaga en el trayecto Campillos el Chorro, Campillos Ardale, que creo que es el número 34, que es que a través de una conexión de unos cientos de metros puede conectar con la Gran Senda de Málaga, o sea que es inmejorable. Pero bueno, nosotros desde luego, ya te digo que lo mismo de pesado que somos con el tema de la orquesta, pobrecillo. Tienen que venir, que tienen que venir, cada vez que lo vemos que el compañero va allí a sacar billetes a la estación, me ve el pobre y se va para otro lado. Oye, ¿cómo va eso? Oye, ¿cómo va lo nuestro? Bueno, nosotros con este tema vamos a hacer lo mismo, vamos, hasta que nos vea y diga, ya vienen aquí estos pesados. Hay que conseguirlo. Sí, hay que conseguirlo. Juana, también te quisiera hacer particularmente, porque sé que eso es una cuestión que la llevas tú, el plan de diputación de reforestación de los pueblos sobre un tema que concretamente lo llamaron arboleta. ¿Eso cómo va? ¿Sabes algo? Se pidió a través de la entidad local autónoma, pero… Sí, nosotros hicimos la petición, vamos, hicimos incluso el proyecto de los sitios donde se podría reforestar para darle una idea a la diputación. Es un programa que tiene la diputación dentro de un…, se llama I love Málaga, quiero Málaga, vamos, quiera Málaga. Y es un programa de reforestación. Lo que hacen es que determinan un pueblo, hacen una reforestación, una plantada de árboles en la primavera y otra en el otoño. Y determinan un pueblo y la diputación, pues, viene con autobuses, con personal que ellos…, gente ecologista y gente que…, familia, voluntarios…, plantan árboles y cuentan también, por supuesto, con la gente del pueblo, con todas las personas que quieran participar y se determinan los técnicos de la diputación, donde es mejor para la reforestación, para poner los árboles y lo van haciendo. Nosotros presentamos uno en esta primavera para ver si este otoño se pudiera hacer aquí en Bobadilla. Marcamos varios sitios que nosotros entendemos que son sitios que o nos protegerían del viento o serían para los inicios de la vía verde, que, en fin, para poder acceder a la vía verde por un sitio de árboledes de sombra, que marcamos varios puntos. Y hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya concedido, pero, bueno, vamos a esperar a que acabe ahora el mes de agosto y esto, y vamos a seguir preguntando, por supuesto. Yo, Paco, mira, si me lo permite, pero que dentro de lo que es el conjunto de actividades que desarrolla la asociación El Raspilla, una de las cuestiones importantes y que nosotros les damos una…, es decir, de una especial significación, y que, de luego, entendemos que debe ser objeto de un programa monográfico. Es decir, yo no me voy a extender sobre ese particular, pero lo propondría en ese plan monográfico el tema del proyecto del Puerto Seco, que parece ser que de un tiempo a esta parte se va pisando el acelerador y eso va a ser una realidad posible dentro de poco. Y, desde luego, Bobadilla tiene que tener conocimiento de lo que representa esa infraestructura, de lo que representa el hecho de tener el emplazamiento que tenemos desde el punto de vista geoestratégico, donde confluyen, fíjate, en donde confluyen ambos corredores, o sea, dos corredores de las líneas transeuropeas de transporte de ferrocarril, las que conectan Escandinavia con Algeciras. El corredor mediterráneo y el central, el Atlántico, confluyen en Bobadilla. El proyecto está avanzado. Nosotros, dentro de esas actividades que decía, una de las cosas que queremos preparar, y no nos vamos a extender aquí porque consideramos que tiene que ser objeto de un programa monográfico, una de las actividades que pretendemos es dar a conocer, desde el punto de vista de lo que nos supone el seguimiento, por nuestra parte, de ese gran proyecto, el tema del Puerto Seco. Y, sobre todo, recabar el concurso y la presencia y la participación de gente muy solvente, para que, de primera mano, nos puedan explicar en qué situación está, qué se prevé que pueda, a corto plazo, representar el asentamiento de la primera fase, que ya parece ser que va a salir a licitación. Y, en definitiva, entendemos que eso es un elemento muy importante, desde el punto de vista de lo que puede representar revitalizar Bobadilla y parar ese envejecimiento que, a fecha de hoy, me parece a mí que resulta un tanto preocupante. Preocupante. Por lo tanto, yo lo dejo ahí. Lo que vosotros estáis desarrollando en este espacio tan interesante de divulgación de cosas del pueblo y que lo cojáis como algo que, con carácter monográfico, podamos desarrollar y que, de luego, os pedimos de forma muy concreta. Sí, yo creo que se nos ha quedado en lo que dice Paco de la situación geográfica. Uno de los puntos que nos hemos tratado y que también nuestra asociación ha hecho mucho hincapié, incluso presentando mociones para que la apruebe la ELA, es nuestra relación, ligar el nombre de Bobadilla con el Caminito del Rey. Nosotros presentamos una propuesta, es decir, nosotros estamos a un cuarto de hora en tren del chorro, a un cuarto de hora del chorro, pasando por el desfiladero de Los Gaitanes. Creo que la singularidad más grande que tiene ese desfiladero es que pasa el tren por ahí y el tren sale de Bobadilla. Y nosotros no entendemos cómo el nombre de nuestro pueblo no aparece nunca cuando se habla de cualquier proyecto que tenga que ver con el Caminito del Rey. Porque si bien es verdad que estamos dentro del Ayuntamiento de Antequera, el Ayuntamiento de Antequera aparece, no es ahora Bobadilla una pedanía, no es un barrio. Tiene una entidad diferente, una entidad administrativa diferente, que creo que corresponde que también esté presente en todos los actos y en todo lo que conlleve cualquier iniciativa a través, a raíz del Caminito del Rey. Este año hemos hecho algunas actividades con el afán de que se conozca cuál es el camino que hay desde Bobadilla hasta el chorro, cuál es la singularidad de pasar en tren por... Fuimos con los niños de la escuela, colaboramos en que los chiquillos fueran y los acompañamos, bueno, hasta el chorro y vuelta. También fuimos tanto con grupos políticos para que conocieran, con todos los que quisieron, pues nosotros los acompañamos gustosamente para que vieran y nos manifestaban que desconocían ese aspecto, que desconocían ese viaje. Siendo Antequera, que viven aquí a 15 kilómetros, no conocían que a través de la zona norte del Caminito del Rey... Se podía hacer por ferrocarril. Pero es que además, es que siempre lo hemos dicho, eso es ver el Caminito del Rey desde otra perspectiva, no solo hacerlo, sino ver cómo están los desfiladeros desde otro lado. Bueno, esta mañana que he venido yo, esta tarde que he venido en tren y ayer que viene por la mañana, es que es curiosísimo cómo la gente está en el Caminito, ver cómo haciendo fotos... Le encanta ver el tren por el Caminito. O sea, es un atractivo... Y tú, a nosotros, nos encanta también desde el tren ver a la gente haciendo fotos. Eso es totalmente... Y la gente, los grupos políticos, lo desconocían, todos los que vinieron. Se fueron asombrados de su propio desconocimiento. Pues bien, nosotros dijimos que eso había que hacerlo, propusimos que se pidiera a la diputación que en el testero de la estación que está vacío, en frente de las taquillas, se pusiera una foto como las que hay en Mala, esto del Caminito del Rey, para que se fuera haciendo. Se solicitaron que se trabajara con Renfe para lograr unos billetes especiales, con billetes combinados con el autobús y con la entrada del Caminito. Y, en fin, una propuesta para que se pudiera ir ligando nuestro nombre, para que apareciera el nombre de nuestro pueblo, Bobadilla, que creo que tiene toda la legitimidad para estar en ese tema. Y ahora mismo, y eso sí que lo vamos a proponer tanto a la ELA como a todo el mundo, ahora mismo la Diputación de Málaga está promoviendo la candidatura del Caminito del Rey y su entorno para que se declare patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad. Bien, pues eso lo basan ellos en tres hitos que le llaman ellos. Uno es el paisaje y el paisaje singular del entorno. El otro es la habitabilidad que ha tenido ese entorno desde los tiempos del neolítico, o sea, los restos neolíticos y el hecho de que haya presencia humana desde tan antiguo tiempo. Y el otro, el tercer hito, es el patrimonio industrial. El patrimonio industrial tiene ahí dos aspectos, que es la hidroeléctrica, que se hacen con los pantanos. Y el otro aspecto que ellos mencionan y que ellos ponen en valor es el ferrocarril por el caminito, por el desfiladero. Y dicen la estación del chorro y los puentes del ferrocarril. Y nosotros decimos los puentes y los túneles, porque los túneles sí que son túneles a los que hay que decir es que se hicieron a pico y pala, que tienen 150 años y que además suponen la visión extraordinaria de gente, no digo emprendedora, digo ha terminado, porque vamos, en aquellos tiempos a hacer eso. En fin, y decimos, Bobadilla, Bobadilla está a 15 minutos, es el inicio de ese camino. El primer túnel de ese ferrocarril está todavía en pie dentro del término municipal de la ELA, del término, no sé cómo se denomina, de la demarcación territorial de la ELA. Y yo creo que nosotros, también por pesado, es decir, nosotros tenemos que estar ahí. Nuestro nombre tiene que estar ahí cuando salga que los pueblos que integran el entorno del Caminito del Rey. Se hablan de pueblos que están a 20, 30 kilómetros de lo que es el Caminito del Rey. Sí, claro, están relacionados, están relacionados con, evidentemente, a la hora, pues, su término municipal, la entrada está por Ardales, y yo entiendo perfectamente, y todo el mundo, que pongan en valor eso, que figure el Valle de Ardalají, igualmente. Y la ELA de Bobadilla es una singularidad dentro del Ayuntamiento de Antiquera, estamos diciendo no es un barrio, no es una... Nosotros somos las cenicientas de todo esto. Bueno, pero la cenicienta, pues, se convirtió luego en princesa, porque vamos a decirlo así, ¿no? Quiero decir que quizás, por lo menos, tengamos que creérnoslo, que podemos hacerlo, que podemos estar en ese... y que aparezca, vamos, que nuestro... El nombre de nuestro pueblo es decir de Bobadilla, porque no estamos diciendo ninguna barbaridad. Es que el ferrocarril es decir Bobadilla, es ferrocarril, ferrocarril ligado a la línea Málaga, al desfiladero de los Gaitanes. Y yo, desde luego, propongo desde aquí que voy a... y se lo propondremos oficialmente, o bueno, oficialmente, aquí la oficialidad tampoco es decir que la ELA apoye esa candidatura del Caminito del Rey, como en representación de todos nosotros, de todos los habitantes de Bobadilla, nosotros como asociación lo vamos a hacer igualmente, y cada uno de nosotros, pues, individualmente lo pueden hacer también en la página que tiene para ello la diputación. Y trabajar, creo yo, en ese sentido. Eso es lo que nos parece que tenemos que ir haciendo. Incluir un poco este acto radiofónico, hacer hincapié en el llamamiento a la participación de los vecinos y vecinas de Bobadilla, y sobre todo lo que decíamos en esa nota que publicamos a través de la página de Bobadilla Estación, del Facebook, que los jóvenes se impliquen, porque, desde luego, para que esto continúe, es de vital importancia que ellos se impliquen. Y, desde luego, que tomen conciencia de que el referente del ferrocarril es algo importante porque, a fin de cuentas, es la razón de hacer del pueblo. Y que eso, desde luego, tiene que perpetuarse y que, en esta fiesta, vamos a poner mucho empeño para que esa temática que Juanita decía del tema del vapor la visualicemos de forma muy gráfica y que, desde el punto de vista de acto lúdico, pues, sea satisfactorio y que la gente, pues, salga satisfecha. Esa es la intención. Esa es la idea. Nosotros nos vamos a escatimar en esfuerzo. Es verdad que nos cuesta porque tenemos nuestras responsabilidades, tenemos nuestras obligaciones y, a veces, las cosas no son fáciles, ¿no? Por esa misma razón, pues, hace falta de que se integren en el equipo de trabajo a título de colaboradores o a título, en fin, a título de lo que sea, pero, bueno, que estén ahí. Y que asistan a las reuniones. Que asistan a las reuniones y, luego, pues, que eso, que los actos se engorden, permitirme la expresión, que se engorden con gente y que se visualice algo que justifique el hecho de que podamos reclamar esa calificación de fiesta singular para la fiesta ferroviaria de Boadilla Estación. Lo primero, yo, rematar que el primer acto es el día 3, la presentación del cartel, a las 8 de la tarde. Lo haremos, como siempre, en la esplanada de la estación, que es nuestro sitio natural. Y que todo el mundo acompañe a Mari Gallegos en la presentación de su precioso cuadro. Y que es el inicio de la fiesta, que ahora, en verano, lo que toca es fiesta. Después ya seguiremos reivindicando. Ahora lo que toca es fiesta. Pues nada, antes de cerrar el micrófono, quisiera también comunicar que todo oyente que nos quiera seguir lo puede hacer a través del WhatsApp o en nuestros perfiles de Instagram o Twitter. También tenemos un buzón del oyente que tenemos reciente, a través del teléfono 684-14-92-17. Repetimos, 684-14-92-17. Y si quieren dejarnos alguna sugerencia, lo pueden hacer también en radiodigital arroba elecodeboadillas.es. Pues nada, gracias por toda la información que nos habéis dado. Y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Radio Digital El Eco de Bobadilla. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.